Es una ciudad productiva, queremos que Oaxaca sea una que la oferta de trabajo para los jóvenes que están saliendo de la universidad, para los adultos o para las personas que no tienen un empleo, puede ser un factor importante para atraer inversiones, para buscar que los inversionistas que están en todo el país queriendo entrar a Oaxaca, pues darle todas las facilidades para poder crear fuentes de trabajo y que la oferta de trabajo sea mayor que la demanda. Es un reto difícil, sabemos que Oaxaca atraviesa por conflictos que nos aminoran un poco la inversión, pero buscaremos las formas de que los inversionistas en el capital sean reales y que vengan con toda la confianza a invertir a nuestro capital. Tenemos también un punto muy importante que sería el quinto punto de mi propuesta de trabajo, que es una ciudad limpia y con agua, agua para todos. Y ahí tenemos que hacer un trabajo importante en la compra de nuevos contenedores, en la compra de nuevos equipos para recoger la basura. Hemos tenido una preocupación y una demanda de la gente de que el camión de basura no pasa los días que tiene que pasar, que hay veces que se pasan semanas con la basura en la casa y que tenemos que hacer también un sistema de recolección de basura mucho más eficiente, cambiar la forma de recoger la basura. Queremos también que la sociedad se involucre en el tema de la basura y que empecemos a separarla, como se hace en muchos de los municipios del país en donde ya el camión de basura los lunes pasa por cartón, los martes pasa por vidrio y aluminio, los miércoles pasa por orgánicos. En fin, tener esa nueva forma de separar la basura, que aparte de que es ecológica, facilita mucho más el trabajo de nuestros compañeros que recogen la basura.